5 futbolistas, el conjunto de Tuchel, la tiene Shinji Kagawa, levanta la cabeza buscando a Gonzalo Castro, dentro, el paladón, ojo en quitar y el gol, y gol, y gol, y gol, y gol del Borussia Dortmund, cierra los puños y lo celebra con rabia Thomas Tuchel, golpea primero el conjunto alemán en Anfield, todavía no hemos alcanzado el 5 de la primera, en defensa para Papas Tato, Poulos para el griego, viene conduciendo a James Finlay en el enganche, Firmino le rodean tres hombres, esa ayuda defensiva le permite recuperar al Borussia Dortmund, ojo al cambio de ritmo de Marco Roy, sigue la agenda individual, quiere jugar a la falda de Saco, va a aparecer a Bameyang, hay velocidad, le pega a Bameyang, gol, ajo, y gol, 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 del Borussia Dortmund, a la contra, pum, 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 para adentro, aparece en esa asociación, Marco, el rechazo, ojo que viene a la carga, Orishi, tiene velocidad, se va a aplastar solo Orishi, y gol, para adentro, y gol, y gol, y gol, y gol, Y estamos por encima de 10 de la segunda mitad. Ha conseguido empaciguar ese ardor que se generó tras el tanto. El Borussia Dortmund, ojo Marco Reus para adentro y esto se acabó. Y esto puede haberse acabado. Del Borussia Dortmund en Anfield. Anota un hombre que quizás se le estaba mereciendo por el partido que estaba coazando. Marco Reus. A la primera fue la espalda de Alberto Moreno. A la segunda es a la espalda de Alberto Moreno. Leti Klub, a pesar de que tras el encuentro de Ida lo tenía mejor el Sevilla. Anota Coutinho. Anota el Liverpool. Aparece por fin el brasileño. Y lo hace para marcar. Dos a tres. Uno abajo en el marcador del Liverpool. Pero necesita más. Agita los rastos el brasileño. Para intentar animar a las... No hay nada más. Se ve el leads. Una de las grandes veces. Y el gol, ahí el gol, y el gol. Y el Estudor estávajgo. Al PS4. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡Gracias!